Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a este micro de tecnología que se llama Showtech. Yo soy Gerardo Schaffer y como siempre traemos novedades en tecnología, juegos, videos que se ven en las redes sociales y aplicaciones. Hoy particularmente te traigo tres novedades tecnológicas así que vamos a ver la placa de tecno y después te muestro de qué se trata. Bueno, lo primero tiene que ver con materia de drones y es que la gente de DJI sacó su nuevo Phantom, el Phantom 4 y es el tope gama por decirlo de algún modo de los drones. Así como decir en celulares hablas de Samsung y de iPhone, bueno, cuando hablas de drones hablas de DJI y hablas de Phantom. Así que vamos a ver las imágenes del Phantom 4 que trae algunas particularidades en cuanto a inteligencia artificial en su software. Tiene su cámara principal y además de eso trae cuatro cámaras integradas, cámaras extras que van a permitir que el drone cuando circule, cuando ande por el aire, evite cualquier obstáculo que vea justamente o capte con esas cámaras. Así sea un árbol, sea un edificio, sea cualquier cosa que se pueda interrumpir entre el drone y su vuelo. La cámara principal tiene 12 megapíxeles, filma en 4K y tiene el software este que tiene visión 3D para justamente evitar los obstáculos que aparecen. Alcanza a una velocidad de 58 kilómetros por hora, tiene una autonomía de 28 minutos y esta semana ya se comienza a vender. El precio más o menos en Estados Unidos está unos, o sea va a estar costando unos 1400 dólares y en Europa unos 1200 euros. Así que en Argentina todavía no lo tenemos pero sí podemos comprarlo desde allá y que nos traigan a nuestra casa. Así que los fanáticos de drones tienen un nuevo estereotipo ahí para apuntarnos, ¿cierto? Si tienen algún drone viejo o si no saben qué drone comprarse, bueno, esta es una buena opción. No sé si... No una buena, es la mejor opción. Así que bueno, vamos a dejar eso de drones de lado y vamos a meternos en la empresa Godyear que nos va a mostrar cómo imagina que van a ser los neumáticos en el futuro. Así que hicieron un diseño esférico, se llama Eagle 360 y es un concepto para los autos autónomos que van a venir en el futuro. Auto autónomo es el auto que se maneja solo. Estamos viendo su diseño con forma esférica, que además tiene distintos sensores. El diseño, ellos dicen que tuvieron la inspiración en el cerebro humano. Vieron que tiene esas especies de curvas y contracurvas, una especie de gusaneo. Bueno, el diseño de este neumático se basó en el cerebro humano. Tiene una especie de magnetismo integrado, lo que va a permitir que el auto no toque 100% el suelo a modo de seguridad. Y así como tiene algunos trenes, se manejan a través del electromagnetismo y la electricidad. Esto que estamos viendo es un sistema de adaptación que tiene el neumático para distintas superficies, ya sea la lluvia, sea el asfalto seco, sea el calor, sea la tierra, sea el césped. ¿Qué hace el neumático? Bueno, se agranda o se achica, dependiendo de la superficie y la velocidad que vaya el automóvil. Tendremos que esperar todavía unos años más, a ver si realmente los neumáticos convencionales, como lo conocemos, los tradicionales, se transforman en neumáticos esféricos. Got Gear ya lo estuvo mostrando esto en el salón del automotor de Ginebra de este 2016. Y ellos, bueno, ya patentaron esta idea. Por ahora es solamente un prototipo, pero habrá que ver cómo evoluciona la tecnología y los automóviles. Así que innovando la gente de Got Gear. El auto también, muy futurista, habrá que ver si será así dentro de unos años, ¿no? No me animo a decir cuántos años, pero... Pero probablemente, en un futuro no muy lejano, los autos empiecen a ser así. Que se estacionan solo, que, bueno, te dejan en el lugar donde querés ir y después el auto se va solo a su lugar de estacionamiento. Justamente por esto del magnetismo que te decía. Así que ahí tenemos la idea de Got Gear en cuanto a neumáticos del futuro. Bueno, lo último que te voy a mostrar en tecnología para los fanáticos del fitness, de los ejercicios y de las cuerdas, bueno, es una cuerda inteligente que mientras vos saltás no vas a tener que preocuparte en contar cuánto salto vas dando. Esta cuerda se llama Smart Rope y lo que hace es contar en tu celular y a través de unas luces LED la cantidad de vueltas que llevas cuando justamente te estás ejercitando. Así que tenemos las imágenes. Este, bueno, es un proyecto que ya está a la venta a un precio de 90 dólares y ahí está lo que te decía. El contador de vueltas con 23 luces LED que trae integrado. Con un software y un hardware que está inmerso en la manija de la cuerda, que por cierto viene en tres colores. Viene así en un cromado que veíamos, viene en negro y en dorado. Funciona con bluetooth, se conecta con bluetooth, mejor dicho, al celular. Y de esa manera vas a llevar no solamente la cuenta de las vueltas que llevas, que tenés, sino también la cantidad de calorías que vas quemando y vas a poder comparar con otras personas en el mundo que también tengan esta cuerda y esta aplicación para, por ejemplo, jugar a ver a quién salta más veces en menos tiempo o cualquier clase de concurso que se te ocurra. Pesa unos 300 gramos y trae una batería que te dura aproximadamente un mes. Así que tranquilo, cargas la batería y tenés el mes entero. Se conecta por micro USB, así que con cualquier cable del celular o de una tablet, vas a poder cargar esta cuerda inteligente. Eso fue todo lo que les traje. Antes de despedirme, les recuerdo, nos pueden seguir en Facebook. Estamos como Showtech TTV. Nos buscan www.facebook.showtech.tv Y para que se diviertan ya con este final, les voy a dejar con el equipo Super Trump que estuvo en Centroamérica, precisamente en Belice. Y estuvo haciendo snorkel con una especie de tablas que son llevadas por una lancha. Así que espero que disfruten tanto como ellos y nos vemos el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!